Esto parece un programa deportivo, ayer te han sacado en el programa de los muchachos de la Pamela, protestando ahí con la cuestión de Bolívar, según lo que dicen, lo que hemos tratado de interpretar, te están cerrando el micrófono y te están quitando la libertad de expresión. Feo eso, realmente muy feo. Por primera vez que nos... en tanto tiempo. ¡Qué payasos tan graciosos! ¿Ya estás feliz? ¿Ya estás contento? Me cortan el micrófono, ¿has visto? ¿Cómo hay... no, 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 sabotaje de todo, ¿no? Según lo que dicen, lo que hemos tratado de interpretar, te están cerrando el micrófono y te están quitando la libertad de expresión. Claro, lógico, eso es cierto, y eso públicamente yo me quejo el día de hoy. Me encanta oír a la gente quejarse tan temprano. ¿Quién ganó el clásico? Le daremos su minuto de fama. Adelante. Bueno, un abrazo para todos los estranglistas, como bien lo decíamos ayer en el Estadio Rafael Mendoza. ¡Chao, cholis! ¡Chao, cholis! Listo. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Toño, está involucrado en este tu caso. Eso es grave, porque a veces cuando yo quiero hablar mal de... Si traje el micrófono, ¿no ves? Entonces, no puede ser, pues, Darío... Ya te va a cortar, seguramente. Oye, no te hagas el video, ya. Toño, eres un... Por favor, no es para tanto. Nadie puede ser tan cruel. Toño, eres un... Armando a los... Porque en el guión nosotros le hemos dado otros audios. Y resulta que aparece con otros temas. Eso es para decir, disculpa mejor. Por las veces que me corten el micrófono. ¿Ves? Ahora no me lo voy a cortar el micrófono. ¿Sí? Ah. Este tema, ¿ves? Ve, ya. Estoy... Te voy a invitar un sanduchito, más adelante. ¿Ve? ¿Serás que nuestro Toñito? ¡Ay, este gastón! ¿Qué temorazo? Es el tema que... Cualquier cosa. ¿Los caracteriza o qué? ¡No, no! Es el tema que los caracteriza. Así es, vale. Tienes toda la razón. Escuchá. Estoy saliendo con el gastón. Estoy saliendo con el gastón.